Tras la muerte del actor Leonard Nimoy, reconocido por interpretar el emblemático señor Spock en la serie Star Trek, millones de fans le dieron el adiós a este hombre que marcó un hito en la cultura popular del siglo XX. La admiración que generó este personaje trascendió fronteras, llegando incluso hasta Cali, donde muchas personas han sido fanáticas de la serie, pero pocos como Pedro José Barreto. Un hombre que como notario pasa la mayor parte de su tiempo firmando documentos de gran importancia para la ciudadanía y que desde los 14 años le ha sido fiel a este ídolo, que le ha dejado el mayor entretenimiento de su vida. Es una serie emblemática que en nuestra adolescencia ocupó nuestras fantasías, ocupó nuestros deseos de viajar al espacio. Es un hobby, los hobbies forman parte de la ritualidad humana también. La filosofía de esta serie ha ido más allá de la ciencia ficción y se ha convertido para él en una forma de ver la vida identificándose con el señor Spock. Los vulcanos fueron una especie como lo somos los terrícolas ahora, felicistas, agresivos, engreídos, con un ego enorme que nos deshumaniza. Y ellos a través de un proceso de lógica y de evolución llegaron a ser una especie tan lógica que no se permitían las emociones. Pero más allá de las características vulcanas y humanas que identifican al señor Spock, para el notario se convierte en punto fundamental la necesidad de la evolución humana. El mensaje es la necesidad de evolucionar, de crecer, de derrotar un lastre que nos hace todavía muy primarios. Ojo con esto, muy primarios. Es el ego. Y es que destinar una sala completa en una de sus oficinas de trabajo para visualizar sus objetos de colección puede ser para muchos una locura, pero para él se convierte en una diversión dejando conocer cuáles son sus colecciones más preciadas. La nave Enterprise de por sí, me parece que es legendaria. De otra parte, la figurita de Spock también me encanta porque me costó mucho trabajo conseguirla. Son muy escasas. El celular, la pistola, el anillo y demás figuras hacen parte de su recopilación. Un gusto al que le saca varias horas de su tiempo. Muchas de las naves que usted ve aquí me han llegado como regalo de personas que no conozco. Los afiches que usted ve aquí los diseñé yo. Es tanta su afición que quienes lo conocen le expresan sus condolencias por la muerte de Spock. Este hombre que se desenvuelve entre los contratos y las escrituras guardan su vida un gran afecto por este personaje y el fascinante mundo del viaje a las estrellas. Un mundo del que este notario se despide de su gran ídolo, con el saludo que caracterizó siempre al señor Spock. Larga vida y prosperidad para todos.